Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Herston Hoy tengo un mazo un tanto extraño y que va a sorprender, pero muchísimo, muchísimo al enemigo, ¿vale? Os paso a explicar porque vamos a utilizar Mago, ¿vale? Bien, llevaremos una Vermis de Mana, como sabéis, con Mago, pues tantos hechizos, al final viene muy bien Un zombie destripado, para parar un poquito agresión también, llevamos cañón de llamas, descarga de escarcha, dos puertas inestables Moco del pantano, sabéis que contra panadín, guerrero, cazador, contra pícaro, viene genial por las armas Esta carta que va a sorprender un montonazo, pero si lo vais a pensar por dos de mana es un 0-4 Y pensad que con alguna pieza de repuesto que nos pueda dar alguna de estas cartas, bueno, la única que llevamos Como puede ser Tosley, puede estar muy bien porque podríamos hacer que tenga un nuevo ataque Que tenga sigilo, que tenga 1-1 de vida, o sea, puede estar muy bien, ¿vale? Incluso vale provocar y el enemigo tiene que gastar recursos en matarlo siempre Porque si no, robaremos una carta extra, bueno, en el 50% de probabilidad, ¿vale? Y está bastante bien, un prestatron, llevaremos un cazador de fieras, despierta llamas Técnico de control mental, una bola de fuego, eco de medith Con lo que intentaremos siempre meter algún técnico de control mental Tendremos al enemigo siempre a rayas, habrá que no podrá sacar más de 3 esbirros Algún despierta llamas o alguna carta bajita como las vermis, ¿vale? Una polimorfia, defensor de argus, dos dracos que intentaremos combat Junto con los dracos azul, con alguno de nuestros, el corruptor a la negra Para quitar esos 3 puntos de daño, ¿vale? Y los argus, pues prácticamente serán para los dracos crepusculares, ¿vale? Dracos, más un hechizo, así robaremos Sanabot, llevaremos Tosley, Fogonazo para limpiar Archimago Antonidas Porque con el portal inestable, con el cañón de llamas Una descarga de escarcha o alguna de las piezas que nos dé Tosley Va a estar muy bien Y luego llevaremos Isera, ¿vale? Ya para rematar nuestro dragón más grande Para asegurarnos de cuando tengamos en la mesa Dar nuestras inercias a nuestros corruptores a la negra Este es el mazo en sí, vamos a probarlo Y a ver qué tal, vamos allá Bien, contra un Anduin A ver, nos quedaremos esto El draco también Y solo una Vermis, ¿vale? Vamos a ver si hacemos un draco grande ¿Vale? Cañón de llamas Será bajito, creo, al final Pero siempre está bien, ¿vale? Es un esbirro muy fuerte contra Sacerdote, como sabéis Vale Vamos allá, entonces Pondremos esto De momento está bien Esto al final va a ser un 4-4 Porque seguramente vaya tirando esbirros ahora Porque también hay que ir llenando la mesa O sea, es un esbirro fuerte o tener varios Que también está bien tener varios Pero los dracos están, pues, para cuando no tenemos nada Que sean poderosos y con el Argus Bien, todo el turno para esto Así que tiraremos esto para matarlo E iremos a la cara Bien, vamos a ver qué hace Moneda Y... Esto por aquí Tendrá círculo de sanación Siempre lo tienen Oh, vaya salida, ¿eh? Tenía la clériga Esto y círculo, madre mía Bien, lo haremos así Bueno, vamos a hacerlo así de momento Siguiente turno le podríamos quitar 3, 4, 5, 6, 7 Matarlo Claro, sobre cuando lo tenga de nuevo el milagro Vale Lo haremos así Hay que matarlo El zombie Y esto aquí Como veis, en cuanto a mano Ya nos está ganando Más cartas Y las nuestras, pues, son malillas Bueno, ahora pondremos el draco, creo yo Para robar No podemos encargarnos de esto Así que esto pinta muy mal ¿Vale? Pensaría si hay una Antonidas Estaría bien, pero Me da a mí que no, ¿verdad? Siempre es lo peor A ver ¿Qué tenemos, amigos míos? Tendremos esto Mira, bola de fuego Que para luego va a estar bien Pero no lo podemos matar Le podemos quitar Solo 6 6 y una 7 Él lo va a curar, seguramente No va Entonces hay que salga algo bueno ¿Vale? Pero por lo general No me suele salir nada bueno aquí Siempre sale algo muy malo En plan No sé El moco del pantano O algo así Teniendo Antonidas Tosle Cosas muy buenas Eso es que tiene un círculo de sanación O algo No lo sé Madre mía Pero este hombre se tira todo el turno O sea Saca una carta La mente La vuelve a sacar Luego hace que va a hacer algo Pero no lo hace A ver Ahora parece que va a hacer algo Pero Ahí lo hace Qué suerte Por Dios Tiene otro círculo En serio Vale Parece que no Menos mal A ver ¿Qué sale de aquí? Algo bueno Por Dios Bien La suerte Nos ha ayudado un poquito Bien Ya estamos igual En cartas Él tiene tres Yo tengo tres La verdad es que estar buena No la puede matar A no ser que tenga un Control mental Y esto cuando llegue Va a ser muy bueno Si no puede matar esto Que tiene una carta Por tres de mana Que lo puede matar O el elegido No, no es el elegido Un Argus aquí va a estar bien ¿No? Creo yo Para poder No, ya no lo puedo matar Sí, con el tiro sí Pero este va a ser un problema Hay que matarlo de tiro Creo yo Sí, hay que matarlo Él no tiene nada Lo que curar Así que esto no puede subir De ataque Si me cura a mí Me quedaría seis Y esto quita cinco Esto ya va a ser muy malo Y esto también Esto no vale para nada Contra él Y esto va a ser un 4-4 En cuanto él saque una carta poderosa Nos quedan aún dos turnos Para aguantar Puedo hacer Nova Vale, me ha curado aquí Al menos me ha dado dos de vida Vale, esto es buenísimo Con Antonidas Uy, pero que muy bueno Portal Vamos a ver Que sale del portal Vale Lo puedo llevar con la Sacerdotisa de Cábala Bien, los problemas llegan con la Sacerdotisa de Cábala Aparte es un esbirro poderoso 4-5 Se lleva este esbirro Y eso nos va a molestar Tengo aquí Fogonazo Tengo Antonidas Y poco más me quedaría Ahora llega Isera, ¿vale? Y no lo puedo hacer control mental aún Así que tiene Maestro Encogedor Y Sacerdotisa de Cábala O esto nos puede dar la partida Vale Esto lo voy a matar Sí o sí Porque si no le puede quitar mucho Wow A ver Con Círculo de Sanación Son 4-5-6-7-8-9 Esto de momento es más peligroso, creo Y esto aquí ¿Qué nos da? Si se herita algo bueno, por Dios Vale, no está mal Fijaros lo que tenemos O sea Si tiene luz de los Naru Círculo de Sanación No, 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 no Pues nada Nos ha ganado Bueno, esta es nuestra última esperanza Serían 12 13-14-15-6-17 De daño tenemos Él tiene 4-8-9-11-11-12 Hay que poner esbirros aquí Y rezar Ay, señor Lo ha robado justo, tío Tiene 17 de daño No, 16 Son 4-8-9-10-11-12-13-14-15-6-7-18-19-20 Voy a tener que usar el Shanna Bot, creo 4-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Tengo 6 7-8-9-10-11-12-13-14 Él no se puede curar Así que O Isera le da algo Para En plan Más 5 El de más 5 A ver, son 4-8-9-10-11-12-13-14 4-8-10-13-16-7-18-19-20-21 Si le ha dado el más 5 Él sabe que tengo 7 de daño No se puede curar A no ser que sucede esto de alguna forma Y sería el milagro, sinceramente, si ganamos Entonces a ver qué lado Isera Esto es un dragón también, gracias a Dios O sea, Isera me ha dado justo esto Para que esto cuente 6-7-8-9 Está 9 justo Si tradea será buena señal A ver, a ver, a ver Luz de los naru se quita vida A mí también me la quitaría En serio hemos ganado No me lo creo No me lo creo Ha tenido una suerte este hombre Que ha alucinado Pero hemos conseguido ganar Así que, vamos a por otra Bien, contra una Jaina Nos quedaremos Tenemos una carta más De momento solo el Draco, ¿vale? Todo lo demás lo quitaremos A ver si tenemos un poco de suerte Y en trago, bueno Son muchos los esbirros bajos Así que, bien No está mal Para ir metiendo cosas Aquí que va este recurso Intentar robar con él ¿Vale? Cambiar todas las cartas Así que Esperemos que No haya tocado nada bueno Voy a hacer moneda esto, ¿vale? Y luego lo defenderemos A ver, cañón de llamar, ¿vale? Si lo tiene Pues hemos perdido la moneda Y un esbirro Y si no, no lo puede matar Y otra cosa es que robe, claro Vale, por tal A ver qué le da Le puede dar un cargar Vale, esto lo mataremos Porque puede que tenga robot Y esto no roba, o sea Bien, hay el 50% de que robe ¿Robará una carta solo Para darnos algo de ventaja? No se sabe, amigos No se sabe Vale Lo mataremos también Por favor, roba una carta Bien La ha robado una Antonidas Vale No está mal Pues esto hay que matarlo de nuevo Y a ver si sigue robando Le puede tirar una bola de fuego ahora Una descarga de escarcha Y un tiro Estaré bien un dragón Pronto Ah, tenemos uno No lo voy a tirar Bien Al menos hemos robado una carta Y como veis Ha perdido todo el turno Ahora haremos seguramente Esto No, teniendo este dragón Pondremos este Bien, bien, bien Va bien la cosa Podemos quitar ahora tres Eso sí, nos hemos quedado sin descarga Solo nos quedaría una bola de fuego Tenemos Antonidas Esto puede ser bola de fuego ¿No? Bien Podemos tradearlo fácil Y esto lo guardaremos entonces Mira tú que bien Vale Vamos aguantando un poco la mesa Nos quedan de dragones Otro draco Y sera Así que Los corruptores Vale Quizá bola de fuego Vale Descarga Y puede tener bola de fuego Lo cual me alucinaría Vale Esto es un copiar Así que pondremos el plastatron Creo yo Aquí el plastatron Es pesado pero Mucho mejor que esto Vale Que nos lo copie Seguimos teniendo esto Y tenemos el fogonazo Él también puede llevar un fogonazo Vale Y ahora podría limpiar la mesa Pega aquí Fogonazo Y se le queda esto Así que esperemos que no Va Eso es que no tiene fogonazo Hago con 3 de vida Molaría Puede ser mejor aquí Pero Otro copiar Bien Que suerte la mía Por Dios Mira hay un problemón Se llama fogonazo Se llama limpiar Y quedarnos sin nada En cuanto entre Alguno de los dos portales Inestable O tosle Para las piezas de repuesto Utilizaremos el archiomago Si no incluso A ver Puede tirar bola de fuego Y tiro Se queda sin turno Son 4 o 6 de maná Le quedarían 3 Luego con 9 Vale Uy roba A ver que hacen estos tiros Espero que no vayan 2 A alguno de estos Madre mía Consigue limpiar No se lo cree Eso no se lo cree él Es que eso es mentira Es lo que más rabia me da Fijaros que ha tenido toda la suerte De que ha ido al 5-4 De que los tiros Han matado a provocar Y luego han matado a A mi este Una cosa que dice Madre mía Vale Espero poder tirar un fogonazo ahora A ver A ver A ver Ya no le queda Creo que le queda una descarga De escarcha Vale Fogonazo de 5 Que va a ser perfecto El problema es que esto Le dé una de sigilo Con Antonidas Bien Ya tenemos pieza Así que al siguiente turno Será Esto Esto Ganar una bola de fuego Eso sí Como él haga Antonidas sigilo Yo ya me despido Yo ya me despido por hoy Doctor Boom Tenemos esto Vale Eso es la de provocar Creo Nada Haremos cazador de fieras aquí Esto por allá No me mates Vale Y de 1 Ahora la suerte es nuestra Bien Pues esto ya pinta muy bien ¿No? Sabemos que nos queda aquí Una bola de fuego Nos queda un Sanabot Nos queda un Draco para robar Nos queda Isera Empieza la suerte del enemigo Vale Ya copiades no le queda A no ser que tenga contrachizo Vale Pues tenemos 5 6, 7 8 de daño Lo cual no está mal Vamos así Esto aquí mismo Aunque tenga fogonazo Tiene que pegar el tiro aquí Así que Lo dejamos a tiro Ya De bola de fuego Y o tiene Sanabot O portar inestable Eh Milagro O hemos ganado ¿No? Bien Hemos ganado Vamos a por otra Vale Contra un brujo Nos quedaremos de momento Solo esto El despierta llamas Porque tenemos muchos Coster bajos Así que imagino que irán entrando Vale No ha sido el caso Así que De momento Pues bastante mal Vale Sobre todo si le empieza rápido Porque hasta el turno 3 Pues no podemos hacer nada Pero bueno Tenemos muchos Coster bajos Imagino que irán entrando Vale También puede ser Hanlock Malibus Demonlock Zob Tiene tantas versiones El brujo Vale Ya sabemos lo que es Así que Hay una opción Que es usar moneda Esto Que lo voy a hacer Y que no tenga El Poder sobrecoger Es prácticamente imposible Vale Son 24 cartas Y lo tiene ya Pues sería Para flipar Porque así pego Tiro cañón de llamas E intentar matarlo Pero ya no Bien Era 50-50 Estaba clarísimo Que iba a salir mal Pero había que intentarlo O sea Al enemigo Pues sabemos que Le hubiera salido bien Pero a nosotros Pues ha salido lo peor Ahora puede intercambiar Tiene 4 de mana Aún así Este tío se la juega Madre mía Yo no sé Cómo Ha hecho eso Pero Se lo agradezco Bien Si lo quiere matar Que lo mate Pondremos esto ¿Vale? Fijaros cómo ha jugado Se la ha jugado Que quite de 4 En vez de tradear Y asegurar Que no se la puedo liar Ha decidido Hacerlo así Pues bueno Por mí mejor Vale Esto puede ser el problema Luego Roba No roba Encima Tío Vale Cazador de fieras Me tranquiliza un poco Por Malganir ¿Vale? Pero siempre tienen el Clama vacío ¿Cómo se llama? Guardia apocalíptico Vale Que ningún tiro vaya A ninguno de estos dos Ya da igual Este hombre juega muy raro Y esto no roba Es lo que más me alucina Tiene 9 daño Se roba primero Pero Aún así Tiene suerte Wow No ha tradeado antes Y ahora se lo está pensando Curioso, ¿no? Madre mía ¿Justicia se le ha ido a la conexión? ¿Se le ha ido a la justicia adivina? Porque a mí no se me ha ido internet Madre mía No me lo creo Ha habido justicia en el mundo O me está haciendo sufrir El ratón se le ha quedado encima a mía No, está ahí No sé qué ha pasado Me ha atacado ¿Buena? ¿Mala? Bueno Dentro de lo que cabe No sé qué ha pasado Pero A lo mejor sería ahora Yo que sé Vale, tradea El problema es que él roba Está muy bajos Pero bueno, tenemos esto, ¿vale? Que está bastante bien Se roba primero Este hombre siempre roba después Se podría haber dado algo Que necesita, por ejemplo Vale Gracias, gracias De verdad, gracias Menos mal Porque tengo esto Esto me viene genial Y esto aquí Bien Conseguimos mantener la mesa Ahora es a que no le entre un mal ganis O un guardia apocalíptico O Dr. Boom Cualquiera de esas dos Ya me desestabiliza un montón Vale, esto es bueno Vale, bien No tenemos dragones Pero tiraremos esto Un punto de salud Para aquí los biorros Sinceramente Eh, tenemos 10 13 14 15 De daño 15 17 18 Sin traerse un dragón La roba primero Por si entra algo que quieres tirar Puede ser un Puede ser un problema esto Pero Esto lo guardaremos Por si entra Taurisan Vale, esto no lo quiero poner No le quiero dar vida 5 Ahora es a que no entre Dr. Boom Mira que lo quería poner Por esto mismo Pero Vale, aquí está de 2 5 10 11 12 13 13 de daño tenemos Esto con el hechizo Puede estar bastante bien Dios Ha habido justicia No sé cómo Pero hemos ganado Bien Vale, he encontrado un paladín Que nos quedamos Zombie Está muy bien Porque suelen ser agro Por tal inestable Para que nos dé Una legendaria Monco del pantano Genial para el arma Y descarga de escarcha Para intentar tradear Vamos a ver con quién empieza Con un secreto ¿Cuál será? ¿Cuál será? El de venganza O no lo sé El jet down Vengar El de que vuelve con un punto de vida Vale Vale, pegaré con esto Vale, es el vengar Menos mal que no es el que devuelve Q1 de vida Porque sería otro 2-1 Con escudo divino Vale Haremos tiro Incluso porta inestable Creo yo A ver qué nos da Y no le damos vida ¿Vale? Quiero ver si el vengar Lo puedo matar Con alguna de estas cartas Él tiene bastantes Tiene 5 Está robando De momento Pues conseguimos aguantar Que eso está bien En cuanto haga arma de 4 Monco del pantano Vale, el vengar Le daba 2 Creo que le daba 2, ¿no? De vida Sí Por lo que con Cañón de llamas Lo mataría Sí, le daba 2, ¿no? Sí, vale, bien Aquí nos quitamos menos vidas Y tradeamos Bien, estamos resistiendo Eso está bien Tenemos aquí esto Por favor, pon arma de 4 Bien ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Puedo hacer algo Tradear? Creo que sí Y la moneda La guardamos para Antonia Porque en el turno 7 No, 8 Podemos hacer esto Moneda, esto Y eso nos va a dar Volar de fuego Bien, bien, bien Tinta bien la cosa Tenemos un turno bueno ahora Sexto, pero nada más Y por gastar incluso La moneda Por tirar el draco Tener más mesa Y esperar ya el turno 9 Aquí Vale, no Vamos a hacerlo así 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 Y así Somos muy vulnerables A la consagración Pero En dos turnos Sabemos que vamos a generar Dos bolas de fuego Tenemos un draco Ahora para robar Por si entra un técnico Toda la negra Madre mía Como me ha dado la preparación Para la batalla Vale Esto está claro Y esto Vale Bien, se está quedando sin cartas Parece de escudos divinos A tope Eso sí Necesito ya el cazador de fieras Y la polimorfia Buah, otro arma Hay un problemón Y es que puede tener igualdad Nos la jugamos, amigos El arma iría a la cara Pero con igualdad Nos mata Creo que lo vamos a hacer así Así Y esperar un poco más ¿Vale? No puede gastar el arma Tenemos que intentar controlar la mesa Tengo siete Ocho, nueve Diez ¿Vale? El deber me llama Escudos Alerta roja Buah, necesito un fogonazo Vamos allá, ¿vale? El cuatro, cinco, seis Y una siete Creo que deberíamos intentar congelar el arma No, esto es mejor, creo Pegar aquí Que mate uno, por favor Solo uno Para que no pueda tradear Bien Necesita igualdad, consagración O algo que de ataque ¿Vale? Son seis Por lo que No puede pasar por aquí Si tiene consagración Pues limpia la mesa Y aparte le quedaría maná Para algo más Bien Justito y perfecto Menos mal Vale Contra un paladín A ver ¿Qué nos quedamos? Bien De momento solo nos quedaremos esto Para robar al principio Y que te ha que gastar recursos en él Vale Vermis Draco Con esto si robamos Va a ser muy bueno Pero claro Él tiene que empezar algo lento Por lo general Necesitamos esto El problema es que hace moneda minibot Tengo que pegarle Solo para quitarle el escudo divino Sería mala suerte que lo tenga Son veinticinco cartas Y una es la moneda O sea Realmente solo de cinco Nada Nomoparia Moneda Y Otro nomoparia Bien Pues tradearemos todo Pondremos esto Creo que es mejor Conseguramos limpiar Pues si sin hacer nada Nos ha quitado cuatro de vida Madre mía Los paladines Están a tope Vale Recluta El cual Creo que Intercambiamos O como lo hacemos Si no Pondremos esto Que es bastante bueno Y esto aquí Paladín Sobre todo a estos Que son agresivos Hay que limpiar Porque enseguida Ponen escudo divino Ponen bendición de reyes Ponen un millón de cosas Silencio Vale Pues pondremos otro Por fastidiar O un draco Draco mejor Limpiamos Vale A ver si pone arma ya En plan La de cuatro Vale La de La de La preparación Como que no Esto tiene que ser para de cuatro Por lo general Vale Su función es ir a la cara Nosotros vamos a limpiar Todo el rato Creo yo Vale A ver que tal Bien Y así Si quieren limpiar este Que lo haga Por mi perfecto Cuando ponga arma de cuatro Intentamos limpiar Si vemos que no Pues lo tiraremos antes Lo que pasa es que Nos hemos quedado sin mano Vale Nos da cartas Así que por mi genial Ninguna podemos tirar Bueno si Podríamos tirar esta Estaría bien algún hechizo Ahora no Que es mejor Sanabot Esto yo creo que es Sanabot Por tener algo Si mucho mejor Eh Si Sanabot Recuperamos la vida La de La de Y esto a la cara Vale Que quiere poner una bendición De reyes Perfecto Que vaya a la cara Si quiere Luego yo hago esto Fogonazo También Cuanta menos cartas Tenga yo mejor Por el Favor divino Vale Esta arma se la vamos a romper Vale Decide tradear Lo cual me alucina Bien Haremos fogonazo Y Anakara Y lo tenemos Ya bastante Chungo Tiene arma No puede limpiar Nada Tenemos Esto Para cuando ponga el arma De 4 Si no al siguiente turno Bola de fuego Tenemos 6 9 10 11 Vale Tiraremos esto 6 7 8 9 10 De daño Tenemos Por lo que aún no ganamos Vale Vamos a ver que toca Y lo haremos así Esto ahí Y esto aquí Bien Está 2 turnos Realmente Son 6 7 Un turno más Y otro El que no nos pueda ganar Pero claro También tenemos Esera Bien Ganamos directamente Así que Bien chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ando muy liado Estoy jugando muy poco Estoy probando cosas Diferentes Y estoy perdiendo Además Por lo que Por eso veis que voy bajando Rangos en los vídeos Y como ya os expliqué Me gusta en el canal Traer los mazos eficientes No otras cosas que pruebo Que no son buenas Y creo que aburren A lo mejor bastante ¿Por qué estoy tan ocupado? Pues porque ahora voy a ir A la Dreamhack Y tengo que preparar vídeos Del canal principal Y de este Por cierto Intentaré que sean arenas O que sean mazos Bastante buenos Como estos por ejemplo O un poco más competitivos Y aparte también Ahora también en julio Me voy a Málaga A la Gamépolis Y son 3 días Al final son 3 días en Dreamhack 3 días en Málaga En la Gamépolis Dreamhack están en Valencia Por si no lo sabéis Voy con el equipo de Samsung Que ellos van a competir en Heston Y en Málaga Pues supuestamente Me van a dejar a mí Un espacio con un ordenador Para jugar Heston Pero no me han asegurado Nada Así que prefiero Que no os lo creáis Porque aún no sé Si se podrá No sé si habrá internet Yo qué Pero a mí me gustaría Jugar contra la gente Yo llevo unos días Bastante liado No paro O sea estoy durmiendo Súper poco Porque tengo que prepararlo todo Ya que son muchos días Que voy a estar fuera Pero va a merecer la pena Porque voy a ver amigos Ver a muchos de vosotros Y eso a mí Pues me hace sentir genial Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana con más Adiós ¡Suscríbete!